Música Para visitar Egipto hay que tener en cuenta que entre el Cairo y Giza en Giza hay 15 kilómetros de distancia y se suele tardar una hora de viaje por su gran tráfico así que te recomiendo hospedarte unos días en cada uno de estos lugares. ¿Y no sabes dónde hospedarte en Giza? Hoy en mi canal de paseo te muestro esta opción barata con vistas increíbles a las pirámides donde puedes ver que no hace falta ir a un hotel de lujo para disfrutar esta maravilla y muchos de esos hoteles se encuentran muy lejos de las pirámides Acompáñame a este recorrido por el Hotel Panorama Pyramid Inn Música Este es el hotel que me estoy hospedando, la verdad queda justo enfrente de lo que son las pirámides de Giza y eso es una muy buena opción porque hay muchos que están bastante lejos y tienes que tomar un remis remis o una combi o un taxi y la verdad que te van a cobrar bastante y bueno, este hotel tiene una vista terrible en lo que es la terraza en la noche pasada estuve viendo lo que es el show de luces sobre las pirámides que se ven de acá nomás, de acá lo tenés aquí nomás al lado vamos a subir todas estas escaleras vamos a donde está nuestro cuarto que es el 205 las que están de mano izquierda son las que tienen la vista de las pirámides y a mi, no, no me tocó ese porque es más caro así que esta es mi habitación ahora vamos a entrar y voy a mostrar todo por dentro muy bien, este es el cuarto vamos a cerrar un poco la puerta para que no entre el chiflón con seguro, para que no entren los camellos ladrones no, mentira acá tenemos las dos camas con que viene esta habitación está muy bien decorado lo que sí, me parece que las luces del centro no andan pero bueno, algo se ve ¿a qué más tenemos acá? acá tenemos una cómoda donde podemos guardar cosas y también por si se nos da vamos a leer el Corán ya que estamos después tenemos los controles remotos para aire acondicionado estos son unos papeles ahí estoy yo hola que tal ahí tenemos el aire acondicionado y tenemos un buen armario grandote para meter de todo un poco pero yo ya ya puse mis mis bagallos tenemos una tele café y acá tenemos para hacernos muchos té de todos los gustos no sé de qué gustos serán estos cada uno café y otros temas que andas a ver y de qué son y tenemos azúcar y edulcorante bueno, acá podemos obviamente calentar el agua y nos viene con estas dos tacitas y qué hay abajo abajo tenemos un frigo bar y nos regalan tres aguas minerales la habitación es perfecta yo que estoy solo está bastante bien a ver las camas son cómodas y acá que tenemos el baño tenemos un termotanque la decoración está buena es grande tenemos unas toallas tenemos acá jaboncitos ya tenemos shampoo crema enjuague el inodoro con nuestros dos amigos que se llaman papel higiénico y acá está la ducha tiene una regadera gigante y se ve bastante bien acá ya estamos por subir al último piso que es donde está la famosa terraza lo puedes tratar no lo tumor está ya está no mayoría Cruzar la calle del hotel ya directamente está la entrada a lo que es el predio de Giza y sus pirámides. Como podemos ver, desde frente tenemos a la Esfinge. Se acaban de regalar tan solo por ser argentino. Me dieron un Arguiles para que fume chicha gratis. Vamos a ver de qué gusto de anís me han puesto. Buenísimo. Nice. Gracias. Me pedí esta pizza. Se llama Pizza Supreme. Viene con varios vegetales y tiene un olor hermoso. La verdad que voy a comer todo esto porque estoy con un hambre terrible. Veanme qué puede ser mejor comiendo una pizza con el Arguiles al lado y con esta vista insuperable. Ya se está llenando de combis y micros porque la gente está llegando al baile. Miren todo lo que hay acá porque en unos minutos empieza el show de luces sobre las pirámides de Giza. El show nocturno de Giza se paga en un tour aparte, pero acá lo podemos ver totalmente gratis desde la terraza. Es un show impactante de luces sobre las pirámides que no te lo podés perder. Trajeron mi desayuno. Creo que es como berenjenas. Esa es una salsita. Huevo. Papas fritas. Y al parecer son como unas acelguitas fritas. Todo acompañado de esa bebida que tiene un gusto que la verdad no lo puedo descifrar. Bueno, vamos a probar el desayuno. Tenemos unas berenjenas. Parece que son como unas berenjenas, ¿no? Sí, unas berenjenitas. Tenemos una salsita. Recién la probé, ¿no? Es increíble los sabores acá de la comida. Bueno, ¿qué es lo que pasó? Son las 2 de la tarde ahora. Y yo tengo que tomar un micro para Luxor. Más o menos tipo 9 de la noche. Y me dijeron si me quería quedar en el lobby. Bueno, me quedé. Y parece que me vieron la cara de cansado y me dijeron, no. ¿Sabés qué? Ahora vas a ir a un cuarto. Y hasta la hora que te tenés que ir, te quedás ahí. Dormís. Descansás. La verdad, sé pasar. El cuarto está mejor. Es un cuarto matrimonial. Tiene también para guardar sus cositas. La tele. También tiene la laderita. La verdad que lo necesito porque tengo que dormir. Porque vengo durmiendo muy, pero muy mal todos estos días. Todo encima me dieron la habitación. Que es más cara. Espero que no me cobran nada después, ¿no? Es la que da la vista a las pirámides. Miren lo que es eso. Esta es la habitación que yo quería desde un principio, pero está bastante cara. Así que bueno, se me hizo realidad. Esos son los secretos del faraón. Bueno, la verdad, totalmente recomendable el hotel. Porque la verdad me atendieron muy bien. En la comida también. Cuando me faltaba comida me traían de más por las dudas. Y bueno, este gesto, la verdad, lo agradezco mucho. Y bueno, voy a dormir porque la verdad lo necesito. Así que nos vemos en el próximo video. ¿Qué te pareció este hotel? Déjamelo saber en los comentarios. Y no olvides ponerle me gusta y suscribirte a mi canal para no perderte ningún video. Nos vemos la próxima. Chau.